Hola chicos, bienvenidos a mi canal Paula Blanco Oficial. En el vídeo de hoy vamos a hacer slime Pija vs Johnny. Si queréis ver lo que pasa, quedaros conmigo dentro vídeo. ¡Hola! Hoy estoy aquí con mi prima la Jenny y hoy vamos a hacer slime. ¿Estás preparada? Sí, eso tarda mucho que me vea con mi amiga Charlie. No, tienes que seguir todos los pasos que yo te digo. Vale, pero rapidito que me tengo que ir. Vale. A ver, primero tienes que echar la cola en el bol, ¿vale? Venga, ábrela. ¿Quieres un chiquillo de panamás calienta? Gracias. A mí me va a quedar el enlace más chulo de internet. Me va a quedar el enlace más chulo de internet. Sí, sí. Sí, sí. Chicas, empezamos con la ronda de preguntas. Vale. Claudia, ¿cuál es tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita es el inglés. Jenny, ¿y tu asignatura favorita? Mi favorita es el recreo. Siguiente pregunta. Claudia, ¿cómo se llama tu mejor amiga? Mi mejor amiga se llama Cayetana y es mi vecina de apartamentos. Jenny, ¿y tu mejor amiga cómo se llama? La mía la va siempre a la del barrio. Siguiente pregunta. Claudia, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser bióloga marina. Muy bien. ¿Y tú, Jenny, qué quieres ser de mayor? Yo quiero... Yo gasté como... Lo quería. Muy bien. Claudia, ¿cuál es tu deporte favorito? El padre o el gol. ¿Y el tuyo, Jenny? ¿Qué? Irme para la moto, con el Charlie. Pero ese no es un deporte. ¿Cómo que no? ¿El motocop? Mirá. Mirá. Ay, no. ¿Lo vea qué rico? Sí, sí, ya. Siguiente pregunta, chicas. Vale. Claudia, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul pastel. El mío, ¿cómo veis? El negro. Siguiente pregunta. Vale. Claudia, ¿cuál es tu ropa favorita? Pues la que llevo puesta. O sea, muy cool. Y con siempre tengo que llevar una rebequita encima de los hombros. A la mía, en verano me da mucho. De muerte. Los pantalones short, quieres decir, ¿no? Sí. Vale. Ahora os voy a preguntar por vuestras canciones favoritas. Vale. Claudia, ¿qué canción sueles escuchar? La de I'm a mess, que dice... I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, I'm a user, I'm a mess, for your love, it ain't new. Así, de la canción. Jenny, ¿qué tipo de música sueles escuchar tú? A mí la de rápidón. ¡Vámonos! Vámonos. ¡Otra vez! y 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